Cuando me enamoré de la literatura y estaba pelado, empecé por libros, por supuesto con colombianos, empecé con Gabriel García Márquez, con varios escritores colombianos, pero me enganché y me enamoré de la literatura norteamericana, de la época, pues estamos hablando de por allá de los ochentas y de los noventas, me enamoré de varios personajes como este, John Grishan o Sid Meichel, ya he hablado mucho de varios de ellos en varios de mis videos, pero aquí está, esta historia, el proyecto Williamson, una historia basada en una historia real, pues la novela es una novela negra, es más, no llega a ser ni siquiera novela, es más bien como un diario, es un relato, un relato crónico de un caso, de un personaje que es injustamente condenado a la muerte, a la pena de muerte por el asesinato horrible, violación y asesinato de una chica por allá en un pueblito chiquitico en los Estados Unidos, muy brusca la novela, o sea, te hace sentir un montón de cosas de verdad muy duras, te hace pensar en, pues pucha, si eso es en el país en donde funciona supuestamente el sistema judicial y que la policía supuestamente funciona, ¿cómo será en estos países o en los países en los países en donde no y en donde la corrupción es campante y rampante? Aquí hay corrupción, hay jueces fiscales, hay falsos positivos, o sea, lo que nosotros llamamos los falsos positivos está aquí, por eso es que condenan al hombre, porque necesitaban resultados y bueno, cogieron al más pendejo y se lo achacaron completito, ¿qué historia tan tesa? Basado en una historia real, después de leer el libro me puse a leer la historia real, me puse a ver las fotografías del asesino, de verdadero, de las... muy tesa, eso le revuelve a un montón de cosas allá, en el corazón a uno, se los dejo a ustedes ahí para que se la lean, John Grisham, tremendo escritor norteamericano, el proyecto Williamson, para que les suene a tripa.